Gracias, César. Muy buenas noches. Bueno, aquí prácticamente también, ¿verdad?, con cobertura total. Mire, les informo que el Estado del Partido de la Universidad de la Fundación, dirigida por el diputado Francisco de Otax, lo vimos acá, procedieron a cerrar llantas. Sí, Julio Ruiz, a ver si nos ubicamos en una mejor posición importante en esta información que se está dando en la zona oriental. Se está protestando, Julio. ¿Por qué se está protestando? Voy a regresar nuevamente con usted, con una mejor ubicación y un mejor sonido. Julio Ruiz. Lo estamos movilizando porque el gas también, prácticamente abogado, el gas está afectando a todos los habitantes debido, bueno, a una turba que se vino a acompañar también lo que es esta protesta por parte de militancias del Partido de la Universidad de la Fundación, que ha tenido el llamado del coordinador, que es Manuel Zelaya Rosales, de la interrupción, ¿verdad?, y prácticamente pues aquí está en una batalla campal entre piedras y bombas lacrimógenas que pues tienen a la población aturdida del gas y es una de las zonas que prácticamente pues está totalmente habitada, compañeros. Aquí hay niños, hay adultos que han salido a las calles que no aguantan el gas y pues se están criticando de la accionada, bueno, de la policía preventiva, pero también se debe a que pues la militancia, a estos grupos de jóvenes que están lanzando piedras, piedras en una batalla campal en esta noche, precisamente en la colonia Cofradía, gracias a Dios, también las Rodas Alvarado, perdón, Rodas Alvarado y la Roda de Esperanza. Prácticamente es una batalla campal lo que se vive aquí en estos momentos, compañeros.